¿Quieres ganar dinero en YouTube sin tener que mostrar tu cara? Sin poner tu voz Sin hacer tú los videos ¿Quieres más sins? ¡Siii! Seguimos Sin tener que editar los videos Sin tener que comprar ningún equipo No micrófonos No cámaras Y lo mejor de todo Sin tener experiencia Entonces Paga 397 dólares O 995 por este curso O por qué no 4.000 por este curso aquí O Si puedes soportar esta voz de reggaetonero Te voy a enseñar una habilidad que puedes depositar Dinero en tu bolsillo Ah 100% gratis O sea Sin pagar nada Sin soltar un solo centavo Ya mencioné que es gratis Aclaración Una de dos No pienses por un milisegundo Que porque lo que te voy a revelar es gratis para ti Es malito No Para nada La misión mía es aportarte más valor Que un curso de 1.000 dólares O un curso de 4.000 dólares Aclaración Número dos No soy sobrino de la madre Teresa de Calcuta Lo que sucede Es que he estado en el mismo lugar en el cual te encuentras tú ahora Queriendo aprender cómo ganar dinero Y todo el mundo lo único que quiere es venderme cursos Hoy no necesitas cursos de pago Porque te voy a revelar toda la fórmula 100% Guarda tu billetera Hoy no la necesitas Lo que acabaste de ver Y completar es la introducción Así que felicidades En pantalla estás viendo la fórmula Los 7 pilares con los cuales vas a aprender Esa habilidad De poder ganar dinero Automatizando YouTube Ahora mismo estás aquí En el pilar número 1 Y en este lo vas a entender todo Y vamos a romper el hielo respondiendo esta pregunta Y es ¿Qué es la automatización de YouTube? Esto que estás viendo aquí es YouTube La página youtube.com Esto que estás viendo aquí ahora es un canal de YouTube Este canal es de marca personal Porque hay una persona dando su rostro En cada video Esto que estás viendo aquí es otro canal de YouTube La diferencia Es que este canal no da la cara Pon imágenes y videos de fondo Con una voz narrando Lo cual lo hace un canal de YouTube automatizado En otras palabras La automatización de YouTube Es un proceso en el cual Contratas a un equipo de personas Que van a armar estos videos por ti Y tú puedes ganar dinero Sin literalmente tener que hacer Nada de estas cosas Y si tú estructuras los pasos bien Como te voy a enseñar en este video Puedes ganar dinero Sin tú tener que hacer nada Por supuesto te voy a decir Las ventajas y desventajas De cada tipo de canal Un canal de marca personal Lo bueno que tienes Es que puedes crear más confianza Un canal automatizado Lleva menos trabajo Que un canal de marca personal Sin embargo Los canales de marca personal Son mejores para vender Digamos yo creo un curso O creo algún tipo de servicio material Va a ser más fácil Si tú ves mi cara Que puedas confiar en mí A diferencia de un canal Que solamente escuchas una voz Y videos Pero no hay una persona Dando la cara Algo positivo De los canales automatizados Que son escalables O sea Puedes crear más canales Puedes hacer más videos Que un canal de marca personal Porque en mi canal De marca personal Yo tengo que hacerlo todo Poner la cara Etcétera Sin embargo Estos canales Puedo hacer varios videos De varios temas Te voy a enseñar Cómo puedes hacer esto No te adelantes Watson Te voy a revelar herramientas Y muchas cosas Que están cobrando Por enseñarles afuera Y aquí lo vas a aprender 100% gratis Y en este video Créeme Te voy a volar el cerebro Algo malo De los canales de marca personal Es que requieren más Estamos hablando de equipos Cámara, micrófono Nada de eso Te va a hacer falta Un canal automatizado Sin embargo Como te decía A la hora de poder vender Productos y servicios Te va a ser mucho más difícil Con un canal automatizado Ya sabes lo que es Un canal automatizado Sabes las ventajas Y desventajas Y de esa manera Acabaste de completar El pilar número uno Felicidades Viste que sencillo Conmigo te voy a llevar De la mano No te digo Te muestro Pilar número dos Un viaje de mil millas Comienza con un primer paso La primera pregunta Que te va a surgir Si eres humano Es ¿De qué tema hago mi canal? Y voy a empezar Por decirte lo primero Y es No sigas tu pasión Si escuchaste bien Allá afuera vas a escuchar Muchas personas diciéndote Sigue tu pasión Y el dinero viene Esto no es real Digamos que tu pasión Ahora mismo es Jugar juegos con tu celular No hay nada Que va a garantizar Que porque te guste Jugar juegos con tu celular Vayas a hacer un canal De juegos De celulares Y vas a tener éxito Esto no es la métrica A seguir Solamente por que algo te guste Te voy a enseñar mejor Algo que si funciona Y es que la meta Es ganar dinero Ojo Lo más posible Lo antes posible Recuerda que estamos Haciendo esto Para ganar dinero Esa es la misión Y es por eso Que te presento Y aquí empiezan Las pepitas de valor Las mejores temáticas Para YouTube Número uno Es el nicho El tema de salud Y para poder seleccionar Que sean las mejores temáticas Estamos buscando Que haya bastante demanda Y caiga personas Compañías Que se quieran anunciar aquí Porque recuerda Que ese dinero de YouTube Viene de las compañías Que se están anunciando En esta plataforma Además de eso Queremos también Poder ganar dinero De otras formas alternativas Te voy a enseñar Cómo ganar dinero aquí Todo te lo voy a presentar aquí Tranquilo Guadzo Temática de salud Ahora recuerda Dentro de estas temáticas Hay sub-temáticas O temáticas más específicas Y esto es bueno Porque te ayuda A diferenciarte Del resto de los canales Allá afuera Por ejemplo En el tema de salud Tenemos el fitness Como por ejemplo Ganar músculos En pantalla estás viendo Un canal automatizado Los temas que tratas son fitness Cómo desarrollar los brazos más grandes Triple tus flexiones Con este método Limpia completamente tu cuerpo Haciendo solo esto Y los videos son bien sencillos Son videos de fondo Con letras Ahora Estos videos Los puedes sacar de páginas Como Pixabay Pexel O Storyblocks Y lo puedes editar gratis Utilizando programas como Hitfield Express Open Shot O Shotcut Y si te preguntas Cuánto puedes estar ganando Un canal automatizado Como este Aquí puedes ver Que en el último mes Ha tenido más de 1.6 millones de vistas Ahora vamos a calcular esto 1.6 millones de vistas Entre mil Porque YouTube paga Por cada mil vistas Nos dan 1.600 Ahora Esto lo vamos a multiplicar Por lo que viene siendo El CPM Y a lo mejor te suena en chino ¿Qué cosa es esto de CPM? El CPM no es más nada Que el coste por cada mil Por cada mil visitas Lo que va a estar pagando Los anunciantes Recuerda que el dinero en YouTube Viene de las personas De las compañías Que se anuncian En esta plataforma Y hay una tasa de dinero Que ellos pagan Por cada mil visitas Y esto varía de país en país De tema Por ejemplo Para que tengas una pequeña idea En los temas de ganar dinero Lo que pagan por cada mil vistas Viene siendo 13 dólares En marketing de redes sociales 12 dólares Finanzas e inversiones 12 dólares Videos educativos 9 dólares Fotografía 7 Coches 4 Estilo de vida 3 Moda 3 Entretenimiento 2 Y hay muchos temas más Si por ejemplo Vemos aquí el culturismo y fitness Viene siendo 1.60 Podemos ver que un canal como este Que está generando 1.6 millones de vistas Al dividirlo entre mil Nos da 1.600 Y multiplicarlo por 1.60 Nos da que este canal Puede estar generando 2.560 dólares Ojo Te lo digo desde ahora Este canal está ganando Mucho más dinero Y te voy a enseñar más adelante Por qué Dentro de la misma temática De salud Hay sub temáticas Como por ejemplo Bajar de peso Este canal también trata de salud Como puedes ver aquí 9 poderosos beneficios de comer 5 alimentos más importantes 8 señales de advertencia Son videos que dan mucha curiosidad Y están teniendo buenas vistas Ahora si te fijas estos videos Son videos generales De las páginas que te he contado Anteriormente Y un canal como este Puede estar ganando Como puedes ver aquí En el último mes Ha tenido más de 6 millones de vistas Así que voy a poner el número aquí Para que puedas ver Vamos a dividir esto por mil Porque recuerda que paga por cada mil Y suponiendo que sea 1.6 Te digo Probablemente va a ser más Este canal está ganando 10.000 dólares al mes Y esto no es nada Te voy a dar muchos ejemplos Canales pequeños ganando también Mucho dinero Presta atención Mira este otro canal Que habla de curas naturales La ciencia lo prueba Acaba con los malos olores Del baño Vamos a ver Cuándo está ganando Este canal al mes Si te fijas 1.6 millones de vistas Una vez más Videos automatizados Ni nadie dando la cara Dividimos las vistas Entre mil Lo multiplicamos por 1.6 Y como puedes ver 2.500 dólares al mes Como mínimo Te digo Ya está ganando mucho más Presta atención Te voy a revelar más adelante También tenemos La temática de riqueza Dentro de esta temática Hay sub-temáticas Lo bueno de hacer sub-temáticas Es que es más fácil crecer Por ejemplo Tenemos la sub-temática De ganar dinero Las personas quieren tener salud Quieren ganar dinero Son cosas que casi Todo el mundo tiene Por eso hay mucha demanda Y demanda quiere decir Que puedes ganar más dinero Pero no te digo Te muestro En pantalla estás viendo Un canal que te habla De cómo puedes ganar dinero Y ojo Todo esto lo está haciendo Personas por ello No es una persona Haciendo esto Es un equipo Te voy a enseñar Cómo armar ese equipo Todo te lo voy a decir Aquí en este video Y canales como este Que si te fijas Los videos son generales Como estás viendo Aquí atrás De los sitios que te he mencionado Puedes obtener estos videos Si vamos a las estadísticas Vemos que en el último mes Ha tenido 353 mil vistas Vamos a hacer un poquito De cálculos 353 mil Entre mil Por Y este es un nicho Que pagan bastante bien Te lo digo Por lo menos Aquí estamos hablando De 15 dólares Por 15 dólares Este canal puede estar ganando 5200 dólares Cada mes Mes tras mes Dos meses 10 mil Tres meses 15 mil Y no es la única forma Con la cual está ganando dinero Más adelante Te voy a enseñar Otras formas Con las cuales Todos estos canales Están ganando dinero Dentro de la temática De riqueza También están lo que viene siendo Las inversiones Esto lo pagan extremadamente bien Este canal de Chris Invierte Lo que hablo es de eso De inversiones Y los videos son extremadamente simples Como ves una mano así dibujando El programa que utilizan Para hacer esto Se llama VideoScribe Y es sumamente fácil utilizarlo Te lo digo Porque yo mismo He hecho videos Videos que tienen Más de 4 millones de vistas Utilizando este programa Como te decía El programa se llama VideoScribe Y aquí vas a aprender Muchas herramientas Todo 100% gratis Te lo voy a dar Recuerda Este es un curso de pago Que tú obtienes Este canal de Chris Invierte Vamos a ver cuánto puede estar Ganando al mes Con 181 mil vistas Vamos a hacer el cálculo Ahora mismo Para que puedas ver 181 mil vistas Vamos a dividirlo Entre mil Y este fácilmente Puede estar pagando Hasta 50 y 70 dólares Por cada mil vistas Pero vamos a llevarlo suave Vamos a ponerlo que esté en 20 Por 20 3 mil 620 dólares Cada mes Todo esto utilizando Un programa sin cámara Ni nada Y te digo Si yo puedo hacerlo Tú puedes hacerlo En la misma temática De riqueza También tenemos El nicho de los lujos Y estos son bien populares Y los pagan extremadamente bien Tenemos a este canal Mister Lujo Que te habla De los 10 actores Mejor pagados El yate más caro del mundo Con imágenes de fondo Un canal como este Fácilmente Vamos a hacer el cálculo 493 mil vistas Como estás viendo aquí Que tiene por mes Entre mil Vamos a multiplicar esto fácilmente Por 20 9 mil 860 dólares Fácilmente Pero no solamente este Mira este canal Otro canal más Que se llama La vida de nueve figuras Que habla mucho de millonarios Con videos como estás viendo Imágenes ¿Cuánto puede estar ganando Un canal como este Automatizado? Bueno Este canal tiene Un millón de vistas Lo dividimos entre mil Vamos a ponerlo fácil Vamos a ponerlo por 10 10 mil dólares al mes Y esto es con Un millón de vistas Al mes Aquí hay otro canal más Que habla de lo mismo Videos automatizados En este caso 3 millones de vistas al mes Fácilmente 30 mil dólares al mes O este aquí ¿Qué te parece? Un canal También automatizado Con videos de estos De fondo De las páginas Que te mencioné Puestos juntos Que al mes Está haciendo 6 millones de vistas Esto es una locura Te voy a decir exactamente Cuánto puede estar ganando Un canal como este 6 millones de vistas Dividido entre mil Vamos a ponerlo fácil Digamos que sea A 20 120 mil dólares Me volaste La cabeza tío Y te digo No es la única forma En la cual gana dinero Este canal Te voy a mostrar Si hacemos clic en este video De 5 habilidades temporales Si te fijas Mira como estás viendo Videitos estos de fondo De las páginas Que te recomendé Abajo de ese video No solamente está ganando dinero Por los anuncios Como te enseñé Abajo de eso Tenemos enlaces aquí A un curso Y si seguimos Y bajamos aquí Vas a ver que también Venden mercancía Playeras Etcétera O sea Tienen múltiples formas Con las cuales está ganando dinero Sin tener que mostrar su rostro También dentro del nicho De riqueza Tenemos lo que viene siendo Las historias de negocios Cómo empezó este negocio Etcétera Te voy a mostrar Dos ejemplos de canales Aquí tenemos este canal Negocios y emprendimiento Que te habla De cómo esta empresa empezó La historia de este emprendedor Y que al momento Está haciendo Ojo Esto es en español Por si tenías dudas 8 millones de vistas Al mes Para que tengas una idea Con 8 millones de vistas Andando por lo bajo Fácilmente Puedes estar ganando más Pero te lo voy a poner Bajo a 10 dólares Este canal puede estar haciendo 80 mil dólares Al mes Aplicando exactamente Lo que estás aprendiendo Aquí en este curso Otro canal como ese Que también habla de historias Es este aquí Que te hace historia De diferentes compañías Otro nicho también popular Es la felicidad Cosas que las personas Quieren ser Saludables Tener dinero Ser feliz Y aquí tenemos este canal Filosofías para la vida Que te habla de diferentes lecciones De filósofos Etcétera Generando más de un millón De vistas Al mes También tenemos este De Brainy Dose Igualmente te habla de cosas Como por ejemplo 11 razones Por las que no te gusta Estar rodeado de gente Generando más de 3 millones De vistas Al mes Tenemos también El nicho de las relaciones Haciendo videos También populares Como estos que estás viendo aquí En los cuales Como estás viendo Utilizan videos Y letras Es todo lo que están haciendo Otros nichos populares También son los viajes Y es que aquí Las compañías Te van a pagar a ti Un por ciento Por referirle personas A las mismas Digamos estás viendo Un video de Tailandia Y abajo hay un enlace Que te dice Haz clic aquí Para reservar tu vuelo Si tú haces eso Ese canal Va a ganar una comisión Aquí tenemos un ejemplo De un canal Que habla de viajes 10 mejores lugares Para visitar en Virginia Y te ponen videos De fondo así Todo automatizado Sin dar la cara Y un canal como este Generando más de 3 millones De vistas También tenemos otro Aquí Este se llama Moyo Travels Los destinos de buceo Más bellos del mundo Destinos familiares Increíbles Pero accesibles En todo el mundo Haciendo clic en cualquiera De estos videos Vas a ver que lo que están haciendo Es videos de fondo Como estás viendo así Sin embargo Aparte de ganar dinero Este canal Con las visitas Si bajamos aquí Vas a ver Que muchas veces Tienen enlaces De afiliado Enlaces en los cuales Ellos agarran una comisión Cuando refieren personas Por ejemplo Como reservar hoteles baratos Reserve vuelos baratos Equipos de viaje Coches de alquiler Todos estos enlaces Que estás viendo aquí A las personas Que ya están interesadas En viajar Porque están viendo este video Los utilizan Este canal Gana aún mucho más dinero Muchas veces más dinero Que las mismas vistas O visitas Que van a recibir en YouTube Otra temática Bien interesante Es la temática de tecnología Y aquí te tengo que presentar Este canal Que se llama Tech Zone Un canal como puedes ver En el cual te ponen Unas miniaturas así Que llaman bastante la atención Y te hablan de diferentes productos Ahora lo interesante de esto Es que si abrimos un video Por ejemplo este Inventos militares de nueva generación Voy a hacer clic para que veas El video es una recopilación De otros videos De YouTube ¿Cómo lo sé? Porque si bajamos aquí Y vemos la descripción Te dice exactamente Los videos Los cuales este canal Utilizó para unirlos Utilizando los programas Que te he enseñado anteriormente De edición gratis Y crear este video aquí Sitios como este Social Blake Te dicen más o menos Cuánto puede estar ganando un canal Y ese canal Que te acabo de enseñar Te dice que fácilmente Al mes está ganando De seis mil A ciento cinco mil dólares O al año Hasta uno punto tres Millones de dólares Sí Una locura Y literalmente te están diciendo Cómo lo está haciendo Lo mismo Puedes hacer tú O qué tal este canal aquí Que te dice por ejemplo Los mejores 10 sitios Para ver películas gratis Y lo único que hace Literalmente este canal Es grabar la pantalla De su computadora Mostrando lo que dice Que va a revelarte en el video Y para hacer esto Utiliza un programa gratis Como este que estás viendo aquí OBS Studio 100% gratis Y lo puedes hacer Y grabar la pantalla De tu computadora Que cuando puedes estar ganando Un canal como este Fácilmente Vamos a ver las estadísticas Al mes se está generando Más de dos millones de vistas Dos millones de vistas Entre mil Nos da dos mil Si fácilmente están pagando Digamos unos siete dólares Por cada mil vistas aquí Catorce mil dólares Al mes Grabando la pantalla De tu computadora Porque no te creas Que fue difícil Hacer este video Tú puedes buscar en Google Los mejores sitios Para ver películas Y luego grabar la pantalla De tu computadora Compartiendo los sitios Y de esa manera ganas dinero Ojo, más adelante Te voy a enseñar Cómo puedes hacer todo esto De manera automática Si tú tienes que hacerlo También están los canales De tendencia Que comparten cosas Que están sucediendo Este canal de Infogama Es un ejemplo Como puedes ver Están los científicos A punto de romper La velocidad de la luz Y ponen diferentes videos Videos de esas páginas Que te enseñé anteriormente Lo unen Y así crean su video Y canales como este Está generando Más de 700 mil vistas Con menos de 30 mil Suscriptores Los canales de miedo Terror Son también bien populares En pantalla Estás viendo Uno Este se llama Viral Top Los casos más convincentes De viajeros en el tiempo Y lo bueno de este canal Es que ni siquiera usa video Son imágenes Lo que ponen Lo único que estás haciendo En imágenes Cambia de una imagen En otra Y así está generando Su dinero También hay canales De test o preguntas Estos son extremadamente Sencillos de hacer En pantalla Estás viendo Un ejemplo De este tipo de canales Test divertidos En los cuales te hacen Simplemente una pregunta Con una imagen Y a las personas Les encanta participar En estos test Y ver el video entero Otra temática buena Son animales Especialmente perros Y gatos Porque son los animales Más populares Por ejemplo Este canal Animalpedia O este canal De Animal Facts Que también te habla Por ejemplo Cinco razones Para no tener un Rock Wilder Lo bueno de estos videos Es que aparte Que solamente son Videos de perros Tal cual Copiados así Unos atrás del otro Tienes la oportunidad De abajo En la descripción De ese video Poder vender Productos de afiliados Y páginas como Hot Mark Te permite poder vender En español Estos productos Por ejemplo Peluquerías para perros Entrenamientos para perros De hogar Ropa para perros Y como puedes ver Si las personas Compran estos productos Tú vas a estar recibiendo Una comisión Sin ni siquiera depender Del dinero que te pague YouTube Esto lo puedes hacer Desde el día número uno Desde el primer video Y es aquí donde te voy a compartir Un super tip Y es lo siguiente Esta página que está atrás de mí Que se llama así Channelcrawler.com Aquí vas a poder hacer lo siguiente Esto te va a ayudar Para tener aún más ideas Sobre tu canal Si no tienes idea todavía De qué te gusta Te voy a decir exactamente Qué puedes hacer Aquí donde dice Channelname Vas a poner la palabra top Y donde dice Language Que es lenguaje Voy a tocar aquí Y voy a poner Español Así tal cual Y ahora voy a poner aquí En buscar Y mira la magia de esto Esto me va a estar buscando Bastantes Bastantes canales Los cuales La mayoría son automatizados Para yo poder tener ideas Canales que te dicen Los top 5 Lugares que más miedos dan 5 comidas saludables Para perder peso Cosas así Ideas vas a poder tener Aquí en esta página De muchos canales Que están haciendo eso Por ejemplo Mira este aquí Que dice Top Cinema Que es de Argentina Al hacer click aquí Me enseña el canal El cual te dice Estrenos de Netflix Esta semana Una vez más Utilizando imágenes Y videos de fondo Para crear esos videos Que por supuesto Le está dando dinero No podía irme Sin mencionar La temática de los carros Una temática Que YouTube paga Extremadamente bien Y canales como este Que estás viendo aquí Te hablan De 7 cosas Que nunca debes hacer En sus automóviles Utilizando videos de fondo Y letras También Están obteniendo Bastantes visitas Y no te voy a dejar ahí Solamente te voy a dar Una herramienta Probablemente te estás preguntando A Raúl Como puedo saber Si mi temática funciona Y para eso Vamos a estar utilizando La ley de 33 Que no es más nada Que crear 33 videos Una vez que hayas creado 33 videos Dos cosas van a suceder Número 1 Vas a aprender muchísimo De cómo funciona este negocio Porque sí Esto es un negocio Y número 2 Al hacerse video 33 Ya vas a probar Si esa temática Que tú seleccionaste Es una temática buena O no Para ganar dinero Ya Una vez que vayas Por ese video 33 Habrás aprendido tanto Que vas a tener Una clara idea De lo que estás haciendo Y de esa manera Acabaste de completar El pilar Número 2 Esto De ahora en adelante Se pone cada vez Más bueno Bienvenidos a Pilar Número 3 Aquí aprendemos Cómo hacer todo En automático Y es que te puedes Estar preguntando Raúl ¿Cómo puedo crear Mi equipo Que me va a ayudar A hacer todo esto De manera automática? La primera pregunta Que debes tener Es cuántas personas Necesitas en tu equipo Y te lo digo Desde ahora Son 4 Y no son mosqueteros El primero es un guionista Esta es la persona Que tú le vas a dar Una idea Te voy a decir De dónde vamos a sacar Las ideas de los videos Y solamente con esa idea O sea Una idea puede ser Dos palabras Como por ejemplo Bajar de peso Esa persona va a llevar Esas palabras Esa idea A un texto Va a desarrollarlo Como puedes ver en pantalla De idea a texto Eso lo va a hacer el guionista Y te voy a decir Dónde conseguir estas personas Todo te lo voy a decir En este video Lo segundo Que vamos a necesitar Es una persona Al locutor Esta persona va a leer Ese texto Que acaban de crear Y lo va a transformar De palabras A un archivo De audio Una vez que tengamos Ese archivo de audio Se lo vamos a enviar A la tercera persona Y ese es el editor Esta persona Utilizando esos sitios Que te acabo de mencionar Va a armar un video Utilizando ese audio Como pista de fondo Y te va a entregar Un video Ya tienes el video Que es lo último Que te falta La miniatura para YouTube Esa imagen que tú vas a ver Antes de hacer clic En un video Se llama miniatura Y esto lo puede hacer También una persona No tienes que hacerlo tú Así que nuestro equipo Completo luce así Tenemos un guionista Que va a escribir el texto Tenemos un locutor Que va a leer el texto Y lo va a transformar En audio Luego tenemos un editor Que con ese audio Arma nuestro video Y la persona que crea La miniatura Nos va a dar la imagen La cual vamos a subir a YouTube Para que las personas Hagan clic Y luego vean este trabajo Esto lo podemos repetir Una y otra vez Y la próxima pregunta Lógica que tienes Es ¿Dónde puedo encontrarlos? No sería un curso completo Si no te enseño Cómo hacer esto Empecemos por encontrar Un guionista Sitios como Fiverr.com Te van a ayudar a encontrar Personas que por ejemplo Por 5 dólares Encuentras a personas Que te van a ayudar A escribir tu guion para YouTube Otra herramienta Que puedes utilizar Son los grupos en Facebook Solamente escribiendo La palabra guionista Vas a ver que es diferente Muchos grupos aquí Y en estos grupos Vas a ver a personas Que quieren emplear Este mismo método Que te estoy enseñando Como puedes ver aquí Busco guionista Que tenga conocimiento de fútbol Según la temática Que tú escogiste Para tu canal de YouTube Puedes buscar Diferentes guionistas En estos grupos Aquí podemos ver Otro anuncio Que dice Busco guionista Para trabajar En un canal de YouTube De temática Top 10 Proyecto a largo plazo Personas series Responsables Tienes esa opción De buscar a las personas En los grupos de Facebook O puedes ir directamente A Fiverr Son las mejores formas De encontrarlos Cómo encuentras A un locutor Una vez más En Fiverr Por 5 dólares Ya puedes empezar A encontrar locutores Te digo Más adelante Te voy a enseñar Cómo puedes hacer esto Gratis Sin tener que pagarle a nadie Otra opción También es ir a Facebook Poner locutor Y vas a ver que Hay bastantes grupos De personas Las cuales puedes contratar Para que te lean Ese texto ¿Dónde puedes encontrar Un editor? Ya espero que empieces A entender Cómo funciona esto En Fiverr Puedes encontrar A personas Voy a editar tus videos De YouTube Por 5 dólares O también en Facebook Solamente poniendo Editores Vas a ver muchos grupos De personas Las cuales están disponibles Para editar tus videos Y lo mismo vamos a hacer A la hora de encontrar Una persona Que cree esas miniaturas Al poner en Facebook Artistas gráficos Vas a encontrar Que hay bastantes grupos De personas Que saben crear Esas miniaturas O si quieres irte Por la ruta de Fiverr Vas a ver que por 5 dólares Ya empiezan a crear Tus miniaturas Ya sabes cómo crear Tu equipo completo La próxima pregunta Que debes tener Es Raúl ¿Cómo empiezo? Y para eso Hay tres caminos Camino número 1 Es si estás empezando Este negocio Con dinero Tienes dinero para invertir Quieres ganar dinero Utilizando este método ¿Qué puedes hacer? En ese caso Lo que vas a querer hacer Es delegarlo todo Como te enseñé Vas a buscar un guionista Vas a buscar un locutor Vas a buscar un editor Y vas a buscar una persona Que sabe hacer miniaturas Y siguiendo los pasos Que te voy a dar En este video Estas personas van a hacer Todo el trabajo por ti Tú no vas a tener Que hacer nada Obviamente vas a tener Que pagarle a cada persona Pero es una inversión Digamos que quieres montar Una taquería Tienes que pagar renta En ese lugar En ese local Me tengo la traba Lo mismo estamos haciendo aquí Estamos invirtiendo En nuestro negocio Para poder crear Estos videos Camino número 2 Es si eres una persona Que está empezando Con poco dinero No tienes mucho dinero Tienes poco dinero ¿Qué puedes hacer? Por supuesto que te voy a ayudar Waxon Y aquí vas a empezar Haciéndolo todo tú Sin embargo Vas a utilizar La inteligencia artificial Que te voy a enseñar Cómo hacerlo Para que te dé una gran mano aquí Y no te haga falta La mayoría de las personas Que te enseñé anteriormente Y luego de eso Vas a empezar a delegar Poco a poco A medida que empieces A ganar dinero Mencioné una palabra Que puede ser que ahora mismo Te cause curiosidad Y es Utilizar la inteligencia artificial Hay robots que nos van a ayudar A ganar dinero con este método Y la respuesta es sí Bienvenido a las mejores herramientas De inteligencia artificial Para ganar dinero con canales automatizados Una vez más Aquí subimos la barra de valor Te lo dije Es Pero mejor Que los cursos de pago Para sustituir al guionista Vas a utilizar la siguiente herramienta Y es esta herramienta De inteligencia artificial Que se llama WriteTR.me Dice Una forma mejor Y diez veces más rápida De escribir Vas a escribir Donde dice empezar Y lo bueno de esta herramienta Es que puedes seleccionar Tu idioma aquí Ponemos español Y aquí pones Blog o idea Y vas a poner una palabra clave Digamos por ejemplo Bajar de peso En el número de variante aquí Puedes poner tres Y luego haces clic en este botón Y de manera automática Sin yo tener que hacer nada Esta herramienta De inteligencia artificial Acaba de crear Un artículo El cual yo puedo utilizar En este método De ganar dinero Con canales automatizados Y luego digamos Que necesito un locutor Bueno Hay herramientas para esto también Tenemos esta herramienta Play.ht Tenemos esta otra herramienta Wellsaidlabs.com Estas son herramientas Que nadie te revela de afuera Gratis Ojo O una de mis favoritas Que es esta Morph.ai Y mira la magia de esto Voy a hacer clic aquí Donde dice Open Y aquí puedes copiar un texto Así tal cual Copiamos un texto Y luego ves una persona Aquí Voy a tocar la persona Y luego aquí vas a poner El idioma en el cual tú quieres Que esta persona hable Recuerda Estamos pasando texto a audio Yo puse español Spanish México Y me sale a estas personas Seleccioné a Antonio Aquí le puse seleccionar Y mira la magia de esto Yo voy a hacer clic aquí Donde dice Play Y al hacer play Dice generando audio Esta herramienta De este texto Que yo acabo de copiar aquí Al hacer clic aquí en Play Lo va a empezar a leer Como si fuera un humano Lo bueno de esto Es que como es inteligencia artificial Emula Extremadamente bien La voz humana Y aprendiste esto aquí gratis conmigo Sin tener que comprar ningún curso Habla con tu médico Si necesitas ayuda Para abordar los factores estresantes O las emociones Que parecen obstáculos Cuando estés listo Te será más fácil establecer metas Mantener el compromiso Y cambiar hábitos Necesitas un editor Pensaste que te iba a dejar en el aire No Tengo una herramienta también para ti De hecho tengo dos herramientas Número uno Tenemos InVideo Número dos Tenemos esta que se llama Pictory Y lo bueno de esta herramienta Es que puedes poner un texto Así tal cual Y luego haces clic donde dice Proceder Y esta herramienta te dice Wait Está creando un video por ti Mira el porciento aquí abajo Y te acuerdas de esos canales Que tenían videos de fondo con letras Lo puedes hacer aquí Así tal cual Una vez que estés listo Haces clic donde dice Generar Para que se cree ese video Que con diferentes textos Va a poner diferentes imágenes Como estás viendo Va a ir cambiando así Todo esto hecho por Inteligencia artificial Ah Pensaste que no te iba a enseñar A hacer las miniaturas No También puedes hacerlas Programas como Canva.com Te permite hacer estas miniaturas 100% gratis Y extremadamente rápido Te voy a decir Una vez que entres al sitio Y quiere ayudarte Y te dice aquí Busca el contenido Voy a poner aquí Youtube Así tal cual Puse Youtube Y te dice Miniatura de Youtube Voy a hacer clic aquí Para que veas Y automáticamente Te dan todas estas plantillas Para que tú utilices En tus videos Digamos por ejemplo Si te gusta esta plantilla Voy a seleccionarla Y lo único que tengo que hacer Es modificarla Digamos que no son 500 Son 100 Y aquí voy a poner Por ejemplo Algo así Digamos que tengo Un canal que enseña A ganar dinero Acabo de crear una miniatura También puedo ponerlo Más grande O más pequeño Según como yo quiera Todas estas cosas Puedes hacerlo Y una vez que estés listo Vas a hacer clic donde dice Share Y luego clic donde dice Download Que es descargar 100% gratis Y por último Tenemos el camino Número 3 Y es la persona La cual quiere empezar Este negocio Pero no tiene nada De dinero Una de las cosas Que puedes hacer Es empezar haciéndolo Todo tú Y una vez que empieces A ganar dinero Determina que es lo más difícil Lo que te cuesta Más trabajo Y empieza a delegar eso A lo mejor Es hacer la miniatura Lo más difícil para ti O a lo mejor es editar el video O escribir el guion Lo que sea más difícil Vas a empezar por esto A delegarlo Lo que otra persona Lo haga por ti Porque ya estás ganando dinero Así que de esa manera Ya acabaste de terminar El pilar número 3 Y te doy la bienvenida Al pilar número 4 Es aquí donde vas a encontrar Las ideas Y tengo herramientas Que te van a encantar Para poder hacer tus videos Si te preguntas ¿Cómo puedo buscar Ideas que funcionen De videos? Y aquí hay 3 herramientas Que quiero compartir contigo La primera herramienta Es una extensión de Chrome Se llama TubeBody Te voy a poner un enlace Abajo de este video Esta herramienta Es de pago Pero tiene también Una versión gratis Tiene muchos usos Esta herramienta Pero uno de los mejores usos Es como buscar idea De videos Para eso Una vez que descargue La herramienta Te voy a poner un enlace Abajo como te dije Vas a ver que te sale Este simbolito aquí Voy a tocarlo Y luego vas a ver Que dice Keyword Explorer Voy a hacer clic aquí Y ahora la magia De esto es lo siguiente Y es la profundidad Que puedes ir Por ejemplo Digamos que tú quieres Hacer un video Sobre bajar de peso Pero eso es un video Muy amplio Quiero hacer algo más específico Pones aquí lo siguiente Bajar de peso Y vas a ver que el programa Te dice que las búsquedas Mensuales Estimados de este término Son 3.18 millones Ya sé Este programa está diciendo Cuál es la demanda De ese término Pero no se queda aquí Sino donde dice Búsquedas relacionadas Esta es la magia De lo que me gusta Y es que te da Los temas específicos Que tú puedes hacer Por ejemplo Jamás y nunca Se me hubiera ocurrido Ir de bajar de peso A bajar de peso En una semana Haciendo ejercicio en casa Voy a hacer clic aquí Y ahora tengo algo Más específico Ya sé que mi video Puede ser Bajar de peso En una semana Haciendo ejercicio en casa Es algo bien bien específico Y estas cosas específicas Es lo que te hace Llamar la atención De un video general Bajar de peso Algo que puede ser Que esté hablando Directamente a una persona Herramienta número 1 Herramienta número 2 Es esta que se llama Ubersuggest Aquí puedes poner un término Una vez más Aquí por ejemplo Voy a poner Bajar de peso Y voy a hacer clic donde dice Search Que es buscar Y ahora vamos a modificar idiomas No te preocupes Y aquí donde dice Lenguaje Está puesto inglés Voy a cambiarlo a español Y donde dice Estados Unidos Voy a cambiarlo Y aquí puedo poner Todas las localizaciones O sea el mundo entero Que voy a poner buscar Y aquí tienes mucha información Pero lo que me gusta a mí aquí Es una vez más Las ideas que te da Pastillas para bajar de peso Productos para bajar de peso Cómo bajar de peso en un mes Tú puedes hacer clic En cualquiera de estos términos Y una vez más Profundiza más En otros temas para videos Qué comer para bajar de peso Yo puedo solamente Con este término Qué comer para bajar de peso Enviárselo al guionista Y él va a saber ya Que tiene que crear un texto De por ejemplo 5 cosas que puedes comer Para bajar de peso O 5 comidas que no conocías Para poder bajar de peso Y eso ahí Se crea un texto Luego se crea un audio Luego se crea un video Ya ves cómo es de manera automática Pero no te vayas ahí Te voy a dar una herramienta Número 3 Y esta es la herramienta Número 3 Se llama H Super Tools Una vez más Aquí tienes una barra De buscar donde pones Cualquier término Y te va a dar sugerencias Que puedes utilizar Para tus videos Y así completaste el pilar Número 4 Felicidades Esto te lleva al pilar Número 5 Ya tienes tu video Solamente te faltan Los toques finales Y es cómo puedo optimizar Mi video Una vez que tengas Tu video listo Lo próximo es subirlo Para eso solamente Vas a hacer click aquí Y luego vas a seleccionar Donde dice Upload video Y vas a buscar ese archivo Ese video que te acaban de mandar Es aquí donde te voy a compartir Una palabra clave Y es que tienes que escribir Un título Y crear una miniatura Ya la miniatura te enseñe Cómo puedes crearla con Canva Sin embargo Hay varias cosas Que vas a querer hacer aquí Y es utilizar esa palabra Que te acabo de decir La palabra clave Y es curiosidad Tu título Debe crear curiosidad Si por ejemplo El video que acabaste de crear Se llama 5 alimentos para bajar de peso Esto está blandito Vamos a ponerlo Un poquito más fuerte Puedes poner algo como por ejemplo Top 5 Que llama la atención Luego la letra Muchas veces Llama más la atención Poner la primera letra Como mayúscula Así tal cual Pero algo aún mejor Es quitarle fricción A lo que sea Que tú quieres enseñar O que quieres mostrar en el video ¿A qué me refiero con esto? Top 5 alimentos Para bajar de peso Y mira aquí un buen ejemplo Sin dejar la azúcar Ya esto cambia totalmente El sentido de tu video No es lo mismo decir 5 alimentos para bajar de peso Que top 5 alimentos Para bajar de peso Sin dejar la azúcar Muchas personas La gran mayoría Están adictos ya al azúcar Así que le estás quitando fricción Causa curiosidad Elimina fricción con tus títulos Vas a ver que las vistas van a subir Lo mismo puedes hacer Con tus miniaturas Otro tip que quiero darte aquí Con las miniaturas Lo que te recomiendo Es que vayas al mismo YouTube Y aquí al lado vas a ver Que hay este símbolo de fuego Luego dice trending O en tendencia Vas a hacer clic ahí Y vas a sacar inspiración De lo que vas a ver aquí En tendencia Lo que ves que está funcionando Por ejemplo Aquí veo una persona Con diferentes símbolos Y rayitas apuntándole A esta persona Hace dos días salió el video Y tiene 1.8 millones de vistas Estas miniaturas Son personas que ya han hecho Ya estudios de mercado A ver lo que funciona De la misma manera Que vemos una persona de lado Una persona exagerada Con un contraste bien grande De fondo De cielo Que al mismo tiempo Esta persona Te lo digo ahora Esto lo sacó Haciendo investigación De otro canal Fíjate bien Este fondo que ves así Azul llamativo Una persona que hace esto Es Mr. Beast Si te fijas Muchos de los videos de él Utiliza ese fondo azul llamativo Esta otra persona Copió a una persona exitosa Y está replicando Lo que funciona Y lo mismo quiero que hagas tú Pero te sirve este tip Una pregunta que puede ser Que tengas son las palabras claves Al día de hoy Las palabras claves han perdido La importancia No hacen diferencia En tu video Que tengas o no palabras claves Y de esa manera Felicidades Completaste el pilar Número 5 Bienvenido al pilar Número 6 Platica papá Platica papá Y la pregunta que debes tener ahora mismo es ¿Cómo puedo ganar dinero Raúl? La primera forma es Monetizando tus videos Que recibas parte De esos pagos Que están haciendo Las compañías a YouTube Para promocionarse en la plataforma Para eso debes cumplir Algunos requisitos Al momento Requisito número 1 Es tener mil suscriptores Haciendo videos Vas a llegar ahí Créeme Requisito número 2 Es tener Cuatro mil horas de visualización ¿Cómo funciona YouTube? No significa que tienes que crear Cuatrocientas horas de video Tú puedes tener un video Que dura 5 minutos Si dos personas Ven ese video completo Para los ojos de YouTube Las personas Consumieron 10 minutos De video De tu canal De esa manera Como puedes ver Creando contenido Vas a poder llegar A ese requisito Los otros dos requisitos Son mucho más sencillos Número 1 Es verificar tu cuenta Enviándote una contraseña A tu teléfono Y lo último es Que no hagas nada de ilegal O nada por lo cual Te pueden penalizar En la plataforma Estamos hablando De que no robes contenido O hagas ninguna violación De derechos de autor Que si haces las cosas bien No tienes que hacer nada Esas páginas que te mencioné Anteriormente Todos esos videos Los puedes utilizar Sin problemas La segunda forma Con la cual puedes ganar dinero Es como afiliado De esta manera Tú recomiendas Productos ya sea de Amazon Y te voy a dar ejemplos No te preocupes O de cualquier otra compañía Que tenga que ver Con tu temática Y recibes un por ciento De las personas Que tú envíes A estos servicios Tercera forma Y esta no la vas a encontrar En ningún lugar Es vendiendo tu conocimiento De una manera peculiar Y es que al tú aprender Todo lo que te he enseñado En este curso Puedes cobrar Por tener ese conocimiento Por saber cómo buscar personas Por saber las herramientas Que te he compartido Y en sitios como Fiverr Hay personas que por enseñar Esto que te acabo de decir A ti Están cobrando Seiscientos dólares Ochocientos cincuenta dólares Como puedes ver Una habilidad La cual te puede depositar Dinero en tu bolsillo Vamos a ver ahora Algunos ejemplos De cómo canales Están ganando dinero Y cómo tú puedes aprender Este canal Que estás viendo aquí Hace pequeños resúmenes De libros Utilizando ese programa Que te enseñé anteriormente VideoScribe Ahora lo interesante de esto Es que estás ganando dinero De cuatro formas Una vez que vas a uno De estos videos Que son bien cortos Como puedes ver Seis minutos Número uno Ganan dinero Por los anuncios de YouTube Número dos Si bajas aquí Y ves la descripción Como estas personas Te están haciendo un resumen Del libro Resumen que pueden encontrar Gratis en internet Vas a ver que dice aquí Enlace del libro Si yo escucho Se perlengua la traba Si yo escucho un pedazo De un libro Y me gusta Es obvio que voy a querer Comprarle el libro Y al hacer click aquí Donde dice enlace del libro Me lleva a Amazon Y al ver esto aquí Que dice R.E.F Significa referido Esta persona está ganando dinero Como afiliado Cuando las personas Ordenan este libro Él gana una comisión Y no solamente eso Si quieres escucharlo De manera gratuita Amazon le va a pagar Cinco dólares Por cada persona Que le envía A este programa Que se llama Audible Que son de audiolibros No solamente eso Si te dice Para ver más videos Como este Etcétera Tiene un enlace aquí Y un enlace aquí arriba Ahora estos enlaces El primero vende un PDF En el cual te comparte 75 resúmenes de libro Precio de esto 9 dólares con 95 centavos Y la próxima forma Con la cual gana dinero Este canal Es con una membresía Por 67 dólares al año Tienes acceso A todos los resúmenes En formato escrito PDF Que las personas Que ya están interesadas En estos resúmenes de libro Pueden encontrar Que es algo que ellos quieren Así que como puedes ver En muchas formas Las cuales puedes ganar dinero Con un canal automatizado Y no es la única manera Fíjate en este canal Amante inteligente de los perros Videos de perritos 8 razones por las que no debes Comprar un schnauzer Con videos generales De estos perritos Ahora hace clic en estos videos Vas a ver que este canal Está ganando dinero De 4 maneras Número 1 Con anuncios De YouTube El dinero que reciben de YouTube Número 2 Es si bajamos a la descripción aquí Vas a ver que está ganando dinero Como afiliado Juguetes para perros Vas a hacer clic aquí Y se abre Amazon Donde una vez más Tenemos juguetes Que una vez que las personas Lo compren Como ves aquí La palabra ref Referido Esta persona va a estar ganando Una comisión Además de eso Te venden un programa Si quieres saber más Sobre tu perro Y es este programa Que estás viendo aquí Dirás Raúl Pero esta persona Creó todo este programa Hizo todo esto No Esto es como afiliado Como lo sé Porque si bajamos aquí Hacemos clic en comprar Vas a ver Mira lo que se abre aquí Clickbank Clickbank es una plataforma Como Hotmark Donde venden diferentes Productos digitales Y esta persona Está vendiendo este producto Por 67 dólares Ojo Este producto No lo creó Este canal aquí Otra persona ya lo creó Él solamente O ella No sé si es un hombre o una mujer El dueño de este canal Pon un enlace de afiliado Abajo de su video Para ganar dinero Si alguna persona Quiere comprarlo Pero no se queda aquí Si sigue bajando aquí Vas a ver que tiene un sitio web Haciendo clic aquí Vas a ver que en el sitio web De esta persona También tiene anuncios Con los cuales Se está ganando dinero En el nicho de viajes Este canal 10 razones Por la que todo el mundo Se muda a Tennessee Videos de fondo Una vez más Esto lo hemos hablado ya Ganando dinero De 4 formas Número 1 Lo que le paga YouTube Número 2 Si te fijas aquí Está vendiendo Camisetas Si te preguntas ¿Cómo puedes vender Estas camisetas? Este es el sitio web Se llama Teespring.com Aquí puedes crear Estas camisetas tú Y luego van a aparecer Abajo de tus videos Próxima forma Es como afiliado Fíjate aquí La cámara que uso Para poder grabar estos videos Y te pone un enlace aquí Y si te fijas Esta es la cámara Que mientras más caro sea el producto Más dinero gana Como afiliado Este canal Y la última forma Recuerda Son canales de viajes Mira lo que dice aquí Uso Xperia Para reservar todos mis viajes Y te da un enlace de afiliado Al hacer tu click aquí Y empezar a reservar tu viaje Esta persona va a ganar Una comisión Felicidades Completaste el pilar número 6 Ahora vamos al pilar Número 7 Y aquí viene la pregunta De cómo puedes escalar este negocio Cómo puedes ganar Aún más dinero Y las respuestas son Dos pasos Número 1 Creando más canales Una vez que ya sabes Esta habilidad De poder crear canales ¿Quién dice que te tienes que quedar Con una sola temática? Puedes tener un canal de carros Y un canal de tecnología Un canal de salud y fitness Y un canal de viajes Tampoco te he dicho Que tienes que tener dos Puedes tener 4, 5, 6, 7 Ahora Una vez que empiezas A tener varios canales Te va a hacer falta Hacer la segunda cosa Y es buscar tu manager Que te pueda ayudar Con esta gestión de los canales Para que tú puedas Dar un paso hacia atrás Y que todo esto Camine en automático Y no te voy a dejar Solamente ahí Necesitas un manager Y ya Te voy a decir Cómo conseguir uno Vas a ir a Fiverr.com Y si te preguntas Por qué estamos utilizando Fiverr La respuesta es Porque funciona Aquí está ahí el talento concentrado No tienes que ir por ahí afuera A buscarlo A cazarlo Aquí lo vas a encontrar A poner Channel Manager Vas a ver Que hay personas como esta Que te dice Seré tu administrador de canales De YouTube Y experto en crecimiento A partir de 10 dólares Esta persona se va a encargar De recibir el guión De dárselo a la persona Que lo va a leer Luego enviárselo a la persona Que va a crear el video Y hasta subir estos videos A YouTube Tú no vas a tener que preocuparte Por nada de esto Lo único que tienes que hacer tú Es pensar Cómo puedes crear más canales Para poder ganar aún más dinero Y te tengo una pregunta ¿Quieres ganar dinero? Entonces debes dar tu próximo paso Y es un reto que tengo para ti Te reto que crees tu primer video En los próximos 7 días Yo he dado lo mejor de mí Para ofrecerte toda la información Que puedes encontrar en cursos De 500, 1000, 4000 dólares 100% gratis Ahora la pelota está en tu cancha La pregunta es ¿Vas a patear el balón? Mi nombre es Raúl Manuel Y si te gustan videos como estos En los cuales te enseño gratis Sin tener que comprar nada Cómo tú puedes ganar dinero Te recomiendo que hagas click en este video Que está al lado mío En el cual te enseño paso a paso Otra forma en la cual puedes ganar dinero Haz click y nos vemos en ese video